Muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos un día más al canal bienvenidos a un nuevo vídeo más Hoy amigos y amigas como bien estáis viendo en pantalla vuelvenlo reaccionando La verdad que llevaba bastante bastante tiempo sin hacer reaccionando Si sinceramente ya tocaba amigos y amigas reaccionar a Jager reaccionar a vídeos de R6 Así que bueno si os gustan ya sabéis apoyarnos con un buen like Suscribiros al canal que es totalmente gratis Activaros la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vais subiendo al canal Y bueno ya que estáis me podéis seguir tanto en TikTok como en Instagram Que me los abrí pues hace menos de 3 días Así que amigos y amigas hago contenido diario Abajo hablando de mis dos redes sociales nuevas tenéis un sorteo disponible Que quedan aproximadamente unos 10 días para que se acabe Así que es totalmente participar Así que amigos y amigas no me entretengo más Y en el vídeo de hoy en el de reaccionando de hoy Vamos a ver los 30 mayores cambios Los 30 mayores reworks Que ha tenido Rainbow Six Con diferentes personajes Con diferentes mapas Con todo en general Que ha tenido R6 Hasta a día de hoy Así que amigos y amigas Sentaos tranquilamente Tomaros una buena coca colita Que estamos a sábado Que estamos tranquilos Una coca cola ahora fresca Entra muy pero que muy bien Estamos en verano Así que amigos y amigas No me entretengo más Y ahora sí que sí Vamos con el vídeo Lecho Vamos allá gente lecho Por supuesto vídeo original Abajo en la descripción Por si le queréis echar un vistazo Y la verdad que me hacía bastante bastante ilusión Recordar estos momentos Recordar cómo estaba el juego Anteriormente Y aquí lo estáis viendo El primer cambio fue El tema de las balas El tema de las balas En diferentes personajes El tema de la destrucción Con Bueno con balas De diferentes personajes De diferente calibre Etcétera Etcétera Aquí estamos viendo Cómo era antes Glass Ni me acordaba de esto Tengo que decir Que he visto los primeros dos minutos De vídeo ¿Vale? Así que bueno Tampoco me voy a hacer aquí El sorprendido Porque ya lo he visto Pero es una locura Cómo ha cambiado Glass Ahora Pues viéndolo y demás Ha cambiado bastante Esto sí que es cierto Que lo he visto antes Para ver Pues un poquito el vídeo y demás De cómo iba a ir Y tío Esto me gusta mucho ¿Por qué esto lo quitaron? Quiero decir Yo no me he acordado de esto ¿Vale? Esto es súper anti-watch Yo no me he acordado de esto La verdad Pero ¿Por qué quitaron esto? No me lo explico No tiene sentido ¿Y por qué ahora lo han puesto De la manera que lo vais a ver? Tío Mola mucho ¿Por qué? Porque encima los defensores Pueden piquear también A día de hoy Es como está Glass con El mapa de avión Deja muy pequeños Tiros de bala Por así decirlo Muy pequeños boquetes Con el tema del francotirador En los cristales Antibalas De avión Ahí hemos visto La repetición Que era en blanco y negro Wow Qué recuerdos Sí amigos y amigas Tachanka Tachanka de toda la vida Así era Tachanka Al principio de R6 Y a día de hoy Es como está Tachanka Bueno a ver La verdad que me gusta más Cómo está Tachanka A día de hoy Que como estaba antes Sinceramente Esto es muy curioso Este es el tema Del nuevo Kazkan Bueno El nuevo Kazkan Esto que es un Cambio lo que sea No Pero así era Kazkan En 2016 2017 2018 Estuvo así bastante Bastante tiempo Y así eran Sus trampas Como bien podéis ver Aparte Del láser Que se veía muchísimo No sé si os pasa a vosotros Dejádmelo abajo en los comentarios No voy a parar más Más el vídeo Vale Lo voy a parar muy poquito Es una reacción Así que es lo que hay Pero quiero que me dejéis Abajo en los comentarios Si pensáis Que a día de hoy R6 Ha perdido el realismo Que tenía Porque pienso yo Bajo mi punto de vista Que este juego Cuando salió Era bastante Bastante realista Quiero decir Este tipo de cosas Como os dais cuenta El tema del láser También del montaña Y se veía muchísimo El láser de las trampas De Kazkan Más lo mismo Pero Lo más interesante es Cómo se veía el Kazkan Cuando tú ponías el Kazkan Luego a través En la pared Tipo En la otra parte de la pared Se veía como un tornillo Literal Se veía como un pedazo El tornillo Y claro El Kazkan No se lo comían Casi nadie Porque literalmente Se veía mucho Aparte del láser También se veía El tornillo ese A través de la pared Y la verdad Que se veía bastante Y por eso Lo tuvieron que bufear Me gusta como está Kazkan A día de hoy La diferencia de Blitz Cómo ha cambiado Blitz Amigos y amigas De cómo lo teníamos antes A cómo lo tenemos A día de hoy Wow Yo es lo que os digo Yo sinceramente Como era el juego antes Era mucho más realista Que ahora Ahora ha perdido Pues toda esa esencia Que por así decirlo Tenía el juego De realismo No quiero ir aquí De friki Ni muchísimo menos Pero me gustaba más Cómo era el juego Cuando empezó ¿Vale? Tipo era muy realista Eh Tipo se jugaba De otra manera Que a mí me gustaba más Eh A día de hoy Está todo más Modernizados La palabra ¿No? La gente ya Pues sabe jugar Sabe qué estrategias utilizar Etcétera Etcétera ¿No? Entonces es como Algo más Pues eso ¿No? Eh Pero muy fuerte Tío Muy fuerte La verdad que muy fuerte Cómo ha cambiado el juego Y es una auténtica locura Es una auténtica locura Cómo ha cambiado el juego Es una maravilla A vosotros ¿Qué os gusta más? El L6 que tenéis a día de hoy En el juego Wow Dios Aparte de De la IQ Que teníamos antes Con el tema El del chaleco Y todo Es que no sé Yo estaba enamorado Y lo sigo estando Pero estaba enamorado Del antiguo L6 De verdad No he encontrado nunca Un juego que me haya Gustado tanto como este En serio Y a día de hoy me gusta Pero no tanto como antes En serio Creo que abajo en los comentarios Me dejéis Pablo pues mira A mí me gusta más El juego como está ahora O Pablo mira A mí me gustaba más Cómo estaba el juego Antes por esto Por esto Y por esto Mira cómo era IQ Y mira el mapa De Clubhouse antiguo Estaba separado Qué locura tío Qué auténtica locura No me acordaba De esto de IQ Qué loco tío Ah bueno Sí que me acordaba El tema del círculo azul Sí que me acordaba Pero la pantalla azul No me acordaba La pantalla azul No me acordaba Que se veía la pantalla azul Y tal No Pero los círculos Hechos sí Los círculos Sé que me suena Wow Esto Esto gente No tiene sentido ¿Vale? Diría que Pulse Ha sido el operador Más nerfeado En todos los tiempos De R6 Literal En todos los tiempos De R6 Este personaje Anteriormente Para la gente Que no esté entendiendo Lo que Bueno Lo que hacía Lo que tenía Como habilidad Básicamente la habilidad Era una locura ¿Por qué? Porque La habilidad Llegaba súper lejos La habilidad de Pulse El escáner de Pulse Era Llegaba Tenía un alcance Que era Impresionante De verdad No tiene ningún tipo De sentido Por eso es que Aparte La escopeta Se utilizaba en Pulse Anteriormente Por eso mismo ¿No? Entonces Lo de Pulse Es una locura Como ha cambiado el personaje De verdad Tipo Es una auténtica locura Mira Tenía dos drones normales ¿No? Sí Tenía dos drones normales Y Twitch ¿Verdad? Sí Tenía un drone normal Y claro El drone de la habilidad Hostia Qué loco Qué loco Tío En 15 segundos Sí Bueno El tema del drone De Twitch Ha cambiado muchísimo La verdad que ha cambiado muchísimo Quitaba 10 de vida Por cada Chispazo que pegaba ¿Cuántas veces Amigos? ¿Cuántas veces Amigos? Nos ha pasado La gente que lleva jugando Al juego Mucho tiempo Que literalmente Nos mataban los drones De Twitch Y aquí estáis viendo El daño que hacía antes Leon Amigos y amigas Wow Este personaje Cuando salió La verdad que Era un sinsentido Era una auténtica Locura de personaje Y por supuesto Lo tuvieron que cambiar Porque era un personaje Estaba bastante Bastante roto La verdad Así que sí Efectivamente Leon Anteriormente Como estaba Era una auténtica Fumada La verdad El tema de los escudos A ver ¿Qué pasa con los escudos? Ah bueno Sí Es cierto Los escudos Morían al instante Cuando les tiraron un C4 De hecho Los C4 Eran como El amigo Que nunca Era como La persona Que no le quieres ver La cara en tu vida La persona Que odias En tu vida Pues Eran Los C4 Para los escudos Es lo que Era una locura Sinceramente Un sinsentido La verdad Que los C4 Con montaña Y todo esto No tenía sentido La verdad Con los escudos En general Los mataban Súper Súper Rápido Y a una distancia Bastante Bastante Considerable El tema del láser También La verdad Que es una auténtica Locura Pero Aquí Hitfire No sé lo que es Hitfire Pero sí entiendo Más o menos A lo que Creo que se dirige La dispersión De balas ¿Puede ser? ¿La dispersión De balas? La dispersión De balas ¿No? Creo que es La dispersión De balas Diría Diría que es eso La verdad Pero sí Es la dispersión De balas Sí, sí, sí Antes los escudos La verdad Que estaban Bastante Bastante Rotos Sinceramente Sobre todo Bleach Me acuerdo de esto De hecho Era una locura Y aparte El láser Gente Mirar el láser Que teníamos antes Y mirar el láser Que tenemos a día Digo Es una locura Wow De esto No me acordaba ¿Qué cojones? ¿Cómo apuntaba Tan rápido? Dios No me acordaba De eso Tío ¿Qué cojones? No tiene sentido What the fuck No me acordaba De eso Tío Super surrealista A ver Voy a cogerle un poquito El volón Que me acabo de dar cuenta Wow Los humos de smoke Gente Que recuerdos Cuando smoke Tiraba los humos Super super cerca Ahora mirar Como los tira Que locura Pues así nos tiramos Como dos años Tres años Con smoke Y con el tema De las cámaras C4 Etcétera También se tiraban Super mal Mira Aquí estamos viendo A Thatcher Y us Bueno sí Thatcher Destruía La utilidad Eso hasta hace poco Pues lo teníamos Y aparte pues La MP7 Con Ako Que auténtica locura Tío Que auténtica locura Rompía también Las cámaras Uy De esto no me acordaba Yo De esto no What También la mira No me acordaba De esto No No me acordaba De esto Que loco Tío What No me acordaba De lo de la mira Tío Tío Que la ponía así No me acordaba Yo me pensaba Que se la quitaba De una Pero que se la ponía Así como tal No La verdad Que no me acordaba Tío Que loco Brother Y aquí ya pues bueno Enseñan de que Thatcher inhibe No destruye La gran diferencia Entre Thatcher y Kali Amigos y amigas La verdad que sí La verdad que sí Una gran diferencia Tío Como ha cambiado Thatcher Es que es un personaje Que está bastante Bastante fuerte También hay que decirlo Un personaje que Uff La verdad que está Bastante Bastante Picatón Estaba bastante Con un piquete Bastante Bastante Importante La verdad que sí Tío Muy de locos La verdad Vamos a ver ahora Más cambios Ah bueno Ya están Sí bueno Está ya mencionando A todo el mundo Que le ha ayudado Ah bueno Sí bueno Están Ah claro Están No A todo el mundo Que le ha ayudado No A todos los cambios Que han hecho ¿No? Tipo todos los cambios Que ha habido Durante estos años En R6 Es que ya son muchos años Es que este juego Salió en 2015 Y no tiene nada que ver Como salió A como está A día de hoy De verdad No tiene ningún sentido Vamos a ver el tema De lo que De las menciones Que hace Doc Can only Eh sí Bueno Es verdad Hostia No me he acordado de esto No me he acordado de esto Doc solamente podía Gelear A los de su equipo Es decir A los defensores Echo podía usar Eh Bueno Su drone Invisible Blackbear Wow Es verdad 800 de HP Lo de Blackbear Era un sinsentido De verdad que no tenía sentido Lo de Blackbear Tío Tipo Blackbear Tenía muchísima vida Jing Eh Jing Candela De Exploimento Ah sí A Jing la cambiaron Le hicieron el rework Este de las Candelas De que ahora Pues bueno Lo que tenemos a día de hoy Eh Dukaive Infinite Cal En serio Dukaive tenía infinitas llamadas No No me acuerdo de eso Sí A Lesión le cambiaron Con la habilidad también No matar el jab Instant Eh Detonation En serio Tipo No matar el jab Instant Detonation No matar el jab Instant Detonation No sé a lo que se refiere Tipo que detonado del tirón No sé a lo que se refiere Jekyll Eh Fultz Sí Bueno Esto sí A Jekyll lo cambiaron Amaro Eh Sí Esto sí Amaro también la cambiaron Estos son cambios normalitos Eh Sí Esto Esto hace poquito A Ivana la cambiaron Lo del tema de los modos Ya grabéis Existe el rework Que eso lo tuvimos hace unas temporadas Melusi Sí También Hemos tenido Y mira maestro Sí Esto Lo hemos tenido También hace bastante Bastante poco Pues que loco Tío Como ha cambiado el juego Eh Como ha cambiado el juego Que os gusta más Tío Y vuelvo a preguntar Que os gusta más El héroe 6 Que tenemos a día de hoy O el héroe 6 Que tuvimos En 2016 A ver Lo del escudo Era algo exagerado Pero El escudo Sí que es cierto Que era normal Que aguantase tanto Porque es un escudo Antibalas Y era normal Que aguantase tanto De Black Bear Eh Tipo Mola mucho Lo de Glass También No sé La verdad Que molaba bastante ¿No? Tipo Lo del Bueno Lo de tirar el C4 Lo de tirar el tema De los humos de Smoke Era normal Que se tirasen Bastante Bastante Pues cortos ¿No? No tienes la fuerza A lo mejor Como para tirar Un C4 Desde tan larga distancia Y Y eso la verdad Tipo Muy loco tío Muy loco Sinceramente Muy loco Como ha cambiado el juego La verdad que A ver Ha cambiado mejor Ha cambiado mejor El Wembley Sheet Por supuesto Ha mejorado mucho Pero no me quita De que yo Le tenga más cariño Al R6 De sus De 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 2016 2017 2018 Tipo Eso no lo quita nadie ¿Sabéis? Entonces El tema de las trampillas También Tipo Son cosas que no quita nadie ¿Vale? El juego está mejor ahora Por supuesto Quiero decir No puedes mantener Un juego realista Como era R6 En su momento En 2021 Si quieres un juego competitivo ¿Sabes? Tipo Si es un juego casual Bueno Te lo puedo comprar Pero si es un juego competitivo Como es R6 Cada día de hoy Si estamos vivos Es por el competitivo No puedes tener El juego como estaba En 2017 2018 2019 No Ni de coña ¿Sabes? Entonces veo normal Que hayan pues Modernizado el juego Que el realismo Se les haya ido A tomar por culo Pero me gusta Tipo Me gusta que hayan tomado Esa decisión Porque al final Yo creo que Para que el juego Funcione bien Para que el juego Tenga futuro Y para que el juego Pues dure muchos años Yo creo que es necesario Hacerlo No te vas a quedar En gráficos de 2015 O 2017 O 2017 O tampoco te vas a quedar En movilidad No te vas a quedar En meta No puedes hacer eso Entonces La verdad que está Bastante Bastante Bueno pues sinceramente Tipo Yo le tengo cariño Yo le tengo un cariño Yo siempre lo he dicho Yo le tengo un cariño especial A este juego Sobre todo por los primeros años Como me arrepiento Como me arrepiento No haber podido tener Un canal de YouTube No haber podido tener No Que no se me Que no se me ocurrió La idea La idea De poder tener Un canal de YouTube En ese momento Porque sería una locura La verdad Y hubiesen cambiado Muchas cosas Pero bueno Escuchadme una cosa Yo estoy muy contento Muy feliz Con todo Con el R6 en general Con el canal Y la verdad que no puedo estar Más feliz en este momento Por todo el apoyo Que me estés dando Así que amigos Amigas Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que me lo he pasado Muy bien Recordando pues Ciertos momentos del juego Que a lo mejor Es que había momentos Que ni me acordaba Porque es que Ha pasado tanto tiempo Que ni me acordaba El tema de las llamadas Ilimitadas De infinitas De Docaevi Ni me acordaba Ni la velocidad De los escudos Que maldita locura Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao chao Nos vemos